saludito buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo señores buenas noches ustedes saben que mi gente de youtube lo que ustedes pidan eso se hace vamos rumbo donde la madre yelta a hacerle una entrevista como siempre para darle las recetas los puntos y también muchas veces la madre yelta consulta siempre regalado tres consultas entonces por medio de eso nosotros vamos vamos a hacer una entrevista porque de noche porque la madre que es una persona empresaria que vive siempre ocupada también trabaja en el día con sus clientes y ahora que ya tiene un poco de espacio entonces por medio de eso nosotros vamos a esta hora entrevistarla a robarle un poco de su energía de su espacio para poder compartirlo con ustedes como siempre recuerden que la madre que está no usa redes sociales no usa tiktok no usa instagram no usa nada ustedes quieren contactarse con ella contáctese a través del número 829 690 9218 829 506 43 67 la delta recuerde que estamos ubicados en la calle la romana villa hermosa en el sector de pica piedra la calle número 6 casa número 15 centro espiritual santa marta la dominadora vamos allá señores como le venía diciendo ya vamos rumbo a entrevistar a la madre es la elta móvil la nueva adquisición muchos se preguntarán que por qué la madre cambió su vehículo todo el mundo sabe lo que sucedió tú la madre tuvo un percance con el otro vehículo y el seguro como era azul le devolvieron ese eso es lo que hay ya ustedes saben y también sea lo que sea ya se lo merece porque una mujer incansable trabajadora luchadora y vamos allá ven aquí como siempre gracias a dios teleplanada de grandes eventos espirituales como siempre y nada que sea la madre que no dé luz vamos allá madre buena noche bendiciones como te siente también para nuestro público del youtube de nuestra página espiritual movimiento gay con gracia la misericordia gracias a la misericordia la ventura división y a mi madre santa marta la dominadora estamos aquí para todos ustedes amén madre la el público te aclamaba el público vivía llorando de youtube y todo el día me decía yuani tú tienes que traer a la madre porque si la madre no somos nadie señora aquí está la madre para ustedes cuéntanos mamá con qué venimos nada lo que pasa eh pidiéndole excusa a todos ustedes lo que pasa es que hemos estado trabajando mucho ustedes saben que eh he estado abarrotada de mucho trabajo y por eso he estado un poquito ausente pero como quiere el mismo amor es igual ustedes saben que mamá es para todos ustedes estamos en víspera de cacá vamos a tener mucho contenido y mucha tela de donde cortar amén dándole la bendición a todos ustedes dándole la bendición a todos mis hermanos espirituales y también también vamos a tener tema de reflexión y vamos a tener el tema también del fanatismo porque tenemos que tener la mente bien puesta para tener una semana santa en paz en amor en armonía en gozo en fiesta aquí está mamá para hablar con todos ustedes madre antes nosotros introducí en tres materias hay un tema últimamente que está sonando en la en la palestra pública que es las redes sociales sobre un tema que un pastor no sé si tú lo conoces se llama Ezequiel Molina Junior el hijo de Ezequiel Molina padre él dice que ya que estamos en semana santa vamos a tocar el tema que el gagán no es perteneciente a la república dominicana que el gagán no es cultura dominicana que tú nos puedes orientar sobre ese tema en base a eso hay una cosa nosotros como dominicanos hemos adoptado la cultura del gagán del gagán no se puede decir que no es cultura dominicana porque ellos hay miles y miles de dominicanos que ya tienen su pasaje comprado para venir a bailar gagán a venir a bailar gagán ellos hay miles y miles de dominicanos que están alitando su bulto para irse tres días a bailar gagán entonces no se puede decir que no es cultura dominicana porque ya la gran mayoría de dueños de gagán son dominicanos correctamente eso ya sé ya todo el que baila gagá ya todo el que le gusta baila gagá es que a los dominicanos le gusta más el gagá que la izquierda ay mi madre ya el gagá no es el gagán anteriormente yo soy una persona que tuve gagá por nueve años ajá anteriormente cuando se ya hasta los caballos que trabajan 21 división ellos hacen mesas espirituales rituales y ellos tocan gagá en su patio porque antes si tú no tenías un gagá tú no podías tocar un gagá en tu patio correcto ahora no ahora cualquiera hace una mesa y toca un gagá entonces significa que nosotros hemos adoptado el gagá totalmente exactamente y no y valga la redundancia sobre el mismo tema que tú estás tocando que mayoría de los dueños de gagá últimamente son dominicanos somos dominicanos se puede contar yo me cuento en ellos porque yo soy una dominicana y yo tuve gagá por nueve años por muchos años y muchos dueños de gagá son dominicanos ya la gran mayoría casi de todos los dueños de gagá y los padrinos de gagá y madrina de gagá mayor de gagá reina de gagá son dominicanos que se pueden contar realmente cuáles son de la gente solo donde en que yo te voy a decir una cosa a veces ni siquiera un mitin político junta tanto dominicano como los juntos gagá así mismo mira mira cualquier día el sábado como está abarrotador ay mi madre entonces ya que he aclarado ese punto de que el gagá lo que pasa es que yo y una cosa nosotros tenemos que aprender a vivir el libre culto cada quien que se decline por su religión y también tenemos que aprender a respetar a cada quien a la palabra correcta entiende porque si yo soy 21 división sirvo vudú soy espiritista yo no soy quien para criticar a un pastor religioso de iglesia cristiana porque cada quien sirve a quien entiende y le da su fe a quien entiende entonces yo soy servidora de misterio pero soy una persona que creo firmemente en Dios correctamente y a mi nadie me va a quitar a mi nadie me puede quitar a mi mi religión ni mi pensar ni mi fe ni de que manera yo voy a servir ahora la decisión es mía eso es así entonces no tenemos que enlodar a otro para que nuestra religión pueda surgir de otra manera de la manera que nosotros entendemos porque que la retención la pone el hombre el diablo siempre está buscando algo para que haya controversia pero a veces hasta los cristianos dejan de notar no tienen la visión para ver que ellos están faltándole al problema eso es así eso es así correctamente entonces que ya queda más que claro que eso que esa persona tanto para atacarnos a nosotros los los 21 división ellos siempre se inventan algo madre vamos a regalar consulta hoy porque la gente cuántas consultas tenemos gratis para yo saber porque aquí hay vamos a regalar cinco consultas Cinco, wow Cinco consultas gratis pero tienen que ser personal Personal, que venga personal No de videocámara Porque la semana que viene ya yo no voy a tener videocámara La semana que viene ya no vamos a trabar Para la próxima semana personal Tendrán Ajá Sus cinco consultas gratis Señores, ok Vamos, denme un segundito mi gente Madre entonces seguimos Bueno Te voy a decir una cosa, vuelvo y repito La La diferencia de cultos Siempre va a existir Siempre van a haber unos que van a decir que nosotros estamos mal Otros van a decir Yo estoy bien Porque esa es la vida En esa Controversia siempre vamos a estar Porque tú sabes que cada quien tiene su Creencia y cada quien Deposita su fe donde entiende Ahora yo soy servidora y me siento que yo soy hija de Dios Y que yo creo firmemente en Dios Y en la comunión de los santos Amén, amén, amén La vida es de la alta gracia El gran poder de Dios Amén Y mi santa madre es Santa Marta la dominadora Amén Madre que tú tienes que decir con esta vaina de los pastores Y esta guerrilla entre ellos ¿Qué tú opinas sobre eso? Déjame decirte algo Mira Vuelvo y te repito Siempre va a haber controversia Ahora Yo voy a mandarle un mensaje A nuestros hermanos espirituales Las hormigas Son muy diminutivas Pero una hormiga se come una cucaracha ¿Por qué se come una cucaracha y una hormiga? Porque no una Se unen miles de hormigas Entonces ellas atacan una cucaracha Y la devoran entre todas Entonces nosotros Somos como la arena del mar Y nosotros no podemos atacarnos Uno con otro Nosotros tenemos que Ser Uno solo Porque somos una sola religión Ellos no hay dos Santa Marta Ellos no hay dos Fegay Ellos no hay dos Anaísa Ellos no hay dos San Miguel Recuerden que la retribución la pone el humano No el misterio Amén El misterio no tiene retribución El misterio sube y ordena Dice que hay que hacer Te da el punto Y le indica al caballo Pero el hecho de que Santa Marta Me diga a mi Mire caballo El Bienes Santo Póngase Vítase de negro Yo no puedo querer imponer A Giovanni Gueto Que ande vestido de negro Porque mi Santa Marta Dijo que me evita de negro yo Ella no indicó Que Giovanni debe vestir de negro Correctamente Entonces Siempre Yo soy una persona Que trabajo los misterios Pero leo la Biblia El manual de la vida Es la Biblia La Biblia habla claro De los falsos profetas Ajá La Biblia cuando dice Habrán falso profetas En todas las religiones Hay falso Pero usted no es quien Para señalar a nadie Amén Yo no me siento ser La que tengo que tirarle la piedra A nadie Dios y los misterios Se encargan de cada quien Por eso ustedes ven Muertes Por eso ustedes ven Haltar Escoger fuego Por eso ustedes ven Tantas cosas Que pasan Tanta muerte repentina Tantos caballos Que caen al suelo De un momento a otro Entonces Dejen que los misterios actúen Y que Dios se encargue de ello Que Dios le dé a cada quien Lo que le tiene que dar Y el misterio le dé a cada quien Pero ya eso Pero tampoco Me pongo en contra De quien quiera Convocar O quiera revelar O quiera Decir Hasta de mi mismo De quien sea No estoy en contra de nadie Ahora Dios y los misterios Son los que saben Yo no soy el juez Para juzgar a nadie Amén Con gracias a la misericordia Con gracias a la misericordia Madre Entramos de una vez A la consulta Verdad Antes de Entramos a la consulta Porque hoy tenemos Tenemos un despojo Ay mi madre Tenemos un despojo Para todas las personas Porque yo hay muchas personas Que irán a Varela El Gajá Hay unos que se irán De Rizol Pero hay otras personas Que están pasando Por atribulaciones fuertes Como de baratamiento De hogar Como que tu negocio No te funciona Que tal vez no tienen El dinero Para ellos Irse De vacaciones En algún sitio Estarán en su casa Entonces Algunas personas Que van a estar Tranquilos en su casa Pueden hacer su despojo Y también Quedarán en YouTube Y luego de Viernes Santo Pueden hacer el despojo También Pero si lo hacen En esa época Le serán Con mucho más De mucha utilidad Madre Tenemos aquí 200 comentarios Yo voy a elegir Tres personas Simplemente Porque Por cuestiones de tiempo Dice Daisy Morillo Hola Soy Dominga No tengo suerte Para nada Por favor Madre Dígame algo Lo necesito Daisy Morillo Eres una persona No tan oscura Mira a ver Madre Va a tener que Porque van entrando Los mensajes Entonces van bajando Daisy Morillo Tú tienes Óyeme una cosa A veces cuando Nos denominamos Que no tenemos suerte Tenemos que revisarlo Porque hay veces Que no es que tú No tengas la suerte Ahora La suerte hay que buscarla Porque la suerte Se enferma Igual que Igual que como Se te puede Tú te puede enfermar Del estómago De la cabeza De cualquier cosa Por eso es que Hay que darse mantenimiento Tú sabes que tú Vienes de un problema fuerte Con una persona Tuviste como un Percance sentimental No sé Ella aquí lo confirma Hay algo que está Caminando muy mal Y ha habido Muchas Enviaciones Y cosas que te han hecho Entonces tú Tienes que buscar La cura Entonces tú vas A hacer Vamos a darte Una limpia Para darte la ayuda Tú tienes que Tienes que tomar Un vaso de agua A ese vaso de agua Le vas a echar Un poquito de sal Y le vas a entrar Un huevo Y una tableta De alcanfor Lo vas a poner Cerca de donde duerme Para que recoja Todo lo malo Se te quite Como un dolor de cabeza Que te da Después te da Como un malestar A veces te levantas Y estás como Una persona como Oída Como que te da Un malestar De cabeza Vas a poner Eso ahí Luego Vas a dejar Esos tres días Luego vas a tomar Ese vaso Lo vas a recoger Y lo vas a botar En un camino de cruz Con una moneda Y tu petición Date un despojo Con ruda Almoniaco Florida Ron blanco Estrua la ruda Con todo eso Echale agua tibia Y date un baño De la cabeza A los pies Luego que te des De ese baño Deja un día Por el medio Bañate con miel En agua tibia Y jabón de olor Y enciende un velón blanco Y reza el salmo 38 Haciendo tu petición Para que tus caminos Se abran Y la suerte Te vuelva Porque tú eres Una persona de evolución Pero ahora Estás muy estancado Ella dice que hasta Le da deseo de llorar De tantas cosas Que yo estoy escuchando Pasamos a la próxima madre Con gracias a la misericordia Dice Ramón Alcántara Mamá Soy de muy lejos Y no tengo No tengo dinero Para la consulta Y me gustaría Ser la gracia de hoy Porque estoy pasando Muchas necesidades Y yo sé que Dios Y los espíritus Le van a agradecer Ramón Ramón Alcántara Ramón Alcántara Es hijo de misterio Hijo de San Miguel Ya pasó la pregunta Porque van escribiendo Ramón Alcántara Tú eres hijo de San Miguel No sé que tú te sientes Que a veces te da Como una incomodidad En el estómago Tiene como algo Que te da en el estómago Y a veces te sientes Como unos calambres Contéstame si es así Bueno Ramón Si tú estás viendo Contéstanos por favor Y yo voy a tratar De ver tu Tu tienes un misterio Que se llama San Miguel Que te protege Pero no sé si es que tú No lo sabes O que tú no le das La tendencia Que tiene que darle Estás pasando Por mucha tribulación Tienes mucho inconveniente Monetario Antes trabajabas En un sitio Y ahora como que Hubo un cambio Muy fuerte En tu vida Y se cambiaste A otras cosas Veo que han bajado Mucho Las cosas económicas Contigo Hay una persona Que te da la espalda Que tiene el pelo negro No es tan alta Ella es un poco clara Y sale de espalda Tienes que comprar Un velón rojo Prendérselo a San Miguel En petición Reza el salmo Número 17 Date un baño Vas a buscar La tres sal Sal de bora Sal de eso Y sal marina La vas a ligar Con un poco de Le vas a echar Una tapita de trementina Le vas a echar Una agua cananga Le vas a echar Un punto de armoniaco Y te vas a dar Un baño Luego que te des Ese baño Te vas a hacer Un baño Con Agua de rosa Si no encuentras El agua de rosa Puedes comprar Una victoria Cicre Que sea una agua De perfume Y te vas a dar Un baño Con agua de perfume Agua tibia Y jabón de olor Y le vas a echar Azúcar crema Te bañas con eso Y enciendes Un velón blanco En nombre del Gran poder de Dios Y rezas El salmo 15 Salmo 15 Wow Increíble Hay muchas personas Que me preguntan Que porque yo trabajo Con los salmos Los salmos Sirven para todo Yo les recomiendo A todos mis hermanos Espirituales Que si no tienen Una biblia Que compren una Y empiecen A estudiar la biblia Para que ellos Puedan entender Muchas cosas En relación A nuestro camino Espiritual Ok Madre Confirma aquí Dice que si Que esta pasando Por una situación Muy difícil Y que el hijo De San Miguel Y Ana Isa Y de Candelo Que muchas gracias Que le dan deseo De llorar Pero Antes de nosotros Pasar Al próximo agraciado Yo quiero leer Este mensaje Que te manda Ojito Marrone Se me alegra La vida Cuando veo Que sale un video De la patrona Mamá Santa Malta La Guelta Te amo cariño Un beso Y un abrazo Y lluvia de bendiciones Desde España Amén Amén Mi amor Bendiciones para ti Vivo mirando tus videos Ahora mismo me encuentro En Dubai Vivo mirando tus videos Giovanni Guetto Sigue adelante Que tú estás llegando lejos Con gracia a la misericordia Te amo Guelta Amén Mi amor Bendiciones para ti Desde lo alto Desde Dubái Señores Santa Marta te proteja siempre Bueno Hay que seguir aquí Leyendo esos mensajes De amor Dice Luis Antonio Me gustaría Que esa mujer Me diera una oportunidad De una noche Que yo le doy lo que sea Le pago lo que sea Porque ella me gusta Desde aquí Desde el Bronx De Nueva York Wow No te voy a dar Esta oportunidad Porque no No quiero ser mujer muerta Dice Jonathan Jonathan Madre Me gusta Entonces lo paso Porque está Bendiciones Para la reina hermosa Desde el Bronx La rubia Me decidí de eso Madre Hoy reflejas a Santa Marta Gracias a la misericordia Hoy reflejas a Santa Marta Estoy Santa Marta Para que Este bien de paz Como tú logras Como Dice aquí Mirla No soy Lesbiana Pero esa mujer Tiene algo que me gusta Ella tiene un Saoco Algo diferente Bueno Madre Si son muchos Ese es el amor El amor que ustedes me brindan El amor que ustedes me brindan A mi El que me da Es esa Dice Belky De Asa Hola mamá Bendiciones para ti Y lo suyo Calmen día Bendiciones María de la Cruz Madre Bendiciones Bendiciones para todo Bendiciones En los ambos Madre Son muchos mensajes De amor Y de cariño Y de pasión Oye Oye No 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 Tú vas a tener que resolver eso A la buena O a la mala Oh Dios Bueno Esto está fuerte Bueno Madre Esto está peor que los wikis de Giovanni Ay mi madre Ay mi madre Señor Que es lo que está Oye Dice uno aquí Que es lo que está pasando Con mamá Dame de esa miel Bendiciones Hola Madre Vamos a pasar a la otra A la otra El amor lo llena todo Ay mi madre Porque esto es increíble Cuanto amor Cuanto respeto Cuanto cariño Señor Ustedes saben que la madre Es de todos ustedes Ustedes saben que yo los amo a todos Y que yo soy de todos ustedes Con gracia Tengo banderismo Ni tengo tampoco contrariedad Con ningún hermano espiritual Porque Nosotros somos todos Pasamos a la próxima Dice Rosma Ortiz Señores Última ya Recuerden que mamá dijo Que iba a regalar cinco Pero tiene que ser presencial Usted viene aquí Pero ahora A nivel virtual Se le está regalando Tres Si pueden llamar Al 829 690 9218 829 506 4367 Y ahí dicen Yo soy el El agraciado El agraciado De la consulta Que la La madre Que él te dio Gracias Vamos a tener cinco consultas Pero tienen que ser personales Después de Viernes Santo Después de Viernes Santo O sea Después que pase la semana Después que pase la semana Elegimos Dice Rosma Ortiz Hola Madre Buenas noches Necesito mucho de tu ayuda Estoy pasando por una situación Súper mega difícil Y yo creo que la única Que puede ayudarme A cargar Eres tú Rosma Ortiz Tienes muchos problemas De diferente ángulo Tienes problemas personales Sentimentales También tiene un pequeño problema De salud Pero te voy a decir una cosa No tome Tan a pecho Cierta cosa en tu mente Porque a veces La mente es más drástica Que la propia enfermedad Lo primordial es Que tú has sido una persona Que tú Has tenido mucho daño Cercano De personas cercanas No de personas que están lejos Ajá Hay cosas que son muy fuertes Más Cuando uno tiene decisiones De personas Pero Nosotros los hijos de misterio Siempre recibimos La recompensa De que no estamos solos Tú eres una hija de misterio No estás sola No te sientas sola Ajá Si te escuchas mamá No te sientas sola Tienes que tratar de Sí Buscar Una ayuda Yo sé que Te encuentras A veces te sientes Como que Estás sola Como que todos Te han abandonado Como que ya Los espíritus No están contigo Ellos están contigo Especialmente Mi madre espiritual Santa Marta Santa Marta Santa Marta está contigo Toma una melaza Te vea agua Compra media pata De jabón de cuava Tú te ves Trujar el cuerpo entero Con ese jabón de cuava Esa melaza Y esa agua tibia Échale Liga florida Y un poquito de anunia Pues una cosa aparte Cuando termines De echarte De hacerte eso Entonces te echa eso Con agua tibia Y déjate el baño Espera que pase el otro día Y cuando te levantes Toma Un poco de Vino tinto Le echas un poquito De canela molida No mucho Huelas un café Y le echas Agua de cananda Y te das ese baño En nombre de Santa Marta La Dominadora Wow Dice aquí madre Que ella No lo cree Que tú le estás mencionando El nombre Que ella no lo cree Que ella Se metió así Por un acaso Y cuando vio Se topó con el en vivo Gracias a la madre Porque no En realidad No se anunció Te voy a Como quiera Ya tenía los números Aquí para dárselo A la gente Ajá Pero Voy a dar el palé 22 Madre Matamos ayer Matamos ayer Con el que dice Voy a dar el palé 22-20 Y también Lo pueden jugar 20-22 Para todas las personas Que van a bailar gaga Y que todavía Tienen su mente mala Que no saben De dónde Sacaran el dinerito Vamos a repetirlo madre 20-22 Ajá Y 22-20 Ok 20 No 20-22 Y 0-2 Y 0-2 Ok 0-2 Decimos 0-2 20-22 Y 0-2 20 Ok 22 0-2 22 Y 20-22 Decimos 20 0-2 Y 22 Ajá Que lo mismo Ok señores Ya ustedes escucharon Oiganlo ahí Wow Número precioso Madre Seguimos Bueno ya Ustedes escucharon Aquí dice una persona Que se soñó Con unas flores Que qué significa Eso Unas flores amarillas Flores amarillas Flores amarillas Puede ser Cuando la El color amarillo Es un color de suerte De alegría Y prosperidad Y Si te soñaste Con las flores Depende cómo te soñaras Depende si te soñaste Colocándola O te soñaste Puede ser Si te soñaste Colocándola Compra esas flores amarillas Y ponla en tu casa Porque Puede ser Que te dan un mensaje Anaísa Amén O ser Nicolás del sol Porque también No se le ponen Flores amarillas Nada más A esa piel Hay varios misterios Que le gustan Las flores amarillas O compra Flores amarillas Y bañate Con Una colonia De perfume Échate ese baño Para que te dé Una suerte Amén Madre Seguimos Aquí están pidiendo Baño de despojo Baño de la suerte Tengo un despojo Baño de dulce Para Para el cuerpo Tengo un despojo Aquí Ajá Eh Pongan mucha atención Tengo un despojo Aquí el nombre De la madre Santa Marta Van a comprar Dos cascarillas Van a tomar Polvo de café Van a buscar Ruda Pero vamos a hacer La liga Van a buscar Ruda Salvia Romero Sal Aceite de coco Armonía Blanco Rón blanco Y florida Entonces Ahora les voy a decir La preparación Ustedes van a tomar Nueve velas rojas Y se van a hacer Un círculo Un círculo De velas rojas Van a ligar Van a majar La cascarilla Lo van a convertir Lo van a convertir En un polvo Van a tomar El polvo de café La sal El armonía O la florida Y el ron Y el ron Un ron blanco Se van a entrar En el círculo Le van a echar Un poquito De aceite De coco Se van a entrar En el círculo Y van a tomar Las tres ramas Que son La ruda La salvia Y el romero Se van a quitar Toda su ropa Y se van A ir Envagonando Con el despojo Después que preparen La mezcla De todo Ustedes se lo van a ir Poniendo en el cuerpo Es un despojo fuerte No le echen Mucho armoniaco Porque el armoniaco Pica un poco Las velas Tienen que estar Encendidas al revés Madre ¿Vela chiquita O esos velones? No Tienen que ser velas Vela Ok Porque para colocar Las revés Estos velones No se pueden Ok Entonces Cuando se estén Untando La mezcla En el cuerpo Van a rezar El salmo 57 Salmo 57 Se van a ir Untando Y rezando Su salmo Cuando terminen De hacer todo No pueden Acostarse En su cama Tienen que hacerlo De noche No se pueden Acostar En su cama Tienen que dormir En el piso Porque es un silicio Se acuestan En el suelo Dejan todo Lo que le quede Lo recogen Y lo echan En una funda Al otro día Al otro día Cuando se levanten Se van Un camino De cruz Y todo lo que quedó Ahí lo van a botar Antes de bañarse Tienen que ir a botarlo Primero Y luego Venir a bañarse Ok Con una moneda No importa No importa De cuando Luego Cuando regresen A casa Se van a bañar Con agua tibia Colonia de Pompeya Van a tibia Van a tibia Y le van a echar Pompeya Azúcar Crema Solamente Eso Y un jabón De olor No importa El jabón Que sea Hasta un jabón De bebé Pueden utilizar Van a prender Un velón blanco Y van a rezar El salmo Treinta y siete Cuando terminen De bañarse Encienden El velón blanco Y rezan El salmo Treinta y siete Eso es Para todas Las personas Que se sienten Estancadas Para mujeres Que están Atravesando Por problemas Que no consiguen El dinerito Personas Que no consiguen Trabajo Para Lo pueden Utilizar Para todo Tipo De necesidades Que tengan Madre Aquí pregunta Discúlpame Aquí pregunta Una persona Francisco Si él tiene Cómo hace Una consulta Privada Para cuestiones De la lotería Para cuestiones De la lotería Bueno Hay una cosa Mira Para tú Hay personas Que a veces Cuando tú Te va Quieres Prepararte Para tú Jugar Número Porque eso Hay que Hacerte Una preparación Para tú Jugar Número Porque no Se puede Inventar Porque todavía Yo te puedo Dar el número Y si tú Estás cruzado No te vas A sacar Aunque Saca el número Entonces si Puede venir A una consulta Hablar Con el misterio El misterio Te va A preparar Y tú Puedes Ir a Jugar Tu Número O el misterio Te da Tu número O también Tú puedes Hacer Porque déjenme Explicarle Trabajo Ya ellos Entonces ellos Te salen Pero ellos Tienen un millón De pesos Para ahí Se lo lleva Un brujo Que le enseña Una maleta Con dos o tres pesos Y ellos Entienden Que cuando ellos Llegan con la maleta A su casa La maleta Está llena de papel Pero entonces Eso les gusta Está llena Pero si ellos Tienen que venir A venir aquí Hacer un sacrificio Porque el diablo No da lo del de gratis No Tú tienes que entender Que si no No hubieran pobre Exactamente Entonces Yo te voy a decir Una cosa Cómo va a ser Que Yo teniendo La manera De ser multimillonaria Yo te voy a ser rico A ti Y me voy a quedar Pobre yo Así Pero que idiote Así mismo Es una idiote Pero no es fácil No es fácil Usted tiene que hacer Un sacrificio Usted tiene que Nada lo dan A cambio de nada No hubiera un pobre En parte Así mismo Porque todo el mundo Quiere tener O sea Un sacrificio Con ustedes Con Lucifer Claramente Tú quieres venir A hacer un sacrificio Ven A tu sacrificio Que yo tengo sal Tengo azúcar Tengo vino Tengo agua Yo te doy todo lo que tú quieras Y que no es cosa De que quede por allá Usted mismo va a venir Y va a hacer participio Eso es otra cosa Mira gente ¿Cómo va a ser Que un brujo Te va a bautizar Por teléfono? Explícame Una cosa así ¿Cómo va a ser Que te van a bautizar ¿Cómo te van a poner Un zombi Por teléfono? Increíble Dime Dime Ah no Que él me envió El muerto A mí Se envió El muerto Por un celular Pero pago Un pasaje Y ven Porque yo estoy aquí Yo vivo aquí En la Romana Mi altar Queda en Pica Piedra Calle 6 Casa número 15 La Romana Yo soy la gaita Yo no me voy a morir Así mismo Más de 30 años Ahora ven aquí Tengo 30 años Trabajando en Misterio Me voy a morir Nunca me he mudado De mi pueblo Porque la casa propia No me la pude a nadie Ven aquí ahora Tú vas a pagar Lo que puedes dar El trabajo Y tú vas a cumplir Con lo que tú tienes Que cumplir Exactamente Ahí tú no vas a poder decir No, no me trabajo Porque tú vas a ver Con tus ojos el trabajo Exactamente ¿Entiendes? Entonces Hay personas Que les gusta el engaño Les gusta la mafia Les gusta que le hablen mentiras Les gusta que le digan No, que tú tienes que comprar Oye ahora Que tienes que comprar Una vaca Oye, oye esto Lo que han hecho Cierto sinvergüenza Eh, le dicen No, porque hay que comprar Una vaca zombie Dice una vaca gente Dice una vaca gente Dice una vaca en Haití Dice una vaca en Haití Dice que hay que comprar Que hay que mandar a buscar Dice una vaca zombie O sea, de que la gente Que lo vuelven vaca Que lo vuelven Por ejemplo A ti te venden Y te vuelven una vaca Dice que hay que comprarte Hay que para hacerle el trabajo Ay, mi madre Entonces Todo eso le gusta a la gente Ay, yo tuve que importe A mi casa Para yo saltivo un número A ti te pusieron una pistola Porque yo te voy a decir algo Está bien Critican al brujo Pero yo tampoco lo critico Él no te mandó a buco Fue usted que fue Exactamente Usted no lo mandaron a buco Usted fue Porque usted quiso Usted hipotecó Él no te cañonó Eso es así ¿Me entiendes? Él tenlo de él Él te atracó No Yo se lo di Porque yo quise Entonces ¿Cómo tú lo vas a decir Que te atracó? No Entonces Tienen que saber Lo que hacen Le gusta eso Eso igual que los Facebook falsos Yo no tengo Facebook Eso venía yo diciendo Ahorita Yo no tengo Facebook Yo no tengo tiempo Para escribirte por Messenger Pero te gusta Que te roben el dinero Porque desde que ¿Cómo tú puedes pensar Que yo te voy a escribir a ti? ¿Dónde te cabe en la mente Que yo tengo tiempo Una mujer Que vive en un cementerio En los montes En la vaina Poniendo trabajo Trabajando videocámaras Trabajando esto ¿Qué tiempo voy a tener yo Para hacerte una consulta Y escribirte a ti Mira a ti Te está pasando esto Que se yo Que se yo Cuando tú caes Porque tú quieres Exactamente Ah no me engañaron Tú te quisiste engañar Tú quieres engañarte Madre ¿Y a qué viene eso? Que cada vez que Son etafados Automáticamente Le tumban Cinco mil Diez mil dólares Consiguen tu número Oye una cosa A los tumbadores Ellos le dan millones Entonces A los que le vamos a resolver Vienen insignados Y no Que automáticamente Después que los tumban Consigue el número original tuyo Sí que el mío Ahí apareció el tuyo Entonces explícame Yo soy una bruja cara Yo se lo digo claro Porque que Oye Oye algo que yo te voy a decir Ahora Yo a cualquiera Le hago un favor Exactamente Yo a cualquiera Que venga aquí Mamá Báñame Lo que sea Yo lo baño Le hago una consulta gratis Pero Hay una cosa Ese velón Que está prendido ahí Miren cuántos velones Prendido ahí Ajá Un velón de esos Cuesta 150 pesos Y para nadie Un secreto Exactamente Entonces Imagínense un altar Como este Con cuántos eso Tiene a la semana Son miles y miles Miles y miles Y ellos Hay lámparas Que para tú Prenderla Tienes que echarle Un galón de aceite Que te cuesta 15 pesos Correctamente Madre Sobre ese mismo tenor Quería preguntarte Cuando un cliente Viene A trabajar Donde Tiene un ejemplo Vamos a suponer Pedro Para poner un nombre Ficticio Pedro viene a trabajar Donde ti La consulta Y los materiales Salen de tu bolsillo O tienen que salir Del cliente Pero ahora te voy a Hacer una pregunta ¿Me entiendes? Déjame decirte algo Cuando tú vas a una Constructora Te voy a poner Un ejemplo No vayamos más lejos Es más Te voy a poner Un médico Yo tengo mi doctora Que me trata Cuando yo voy a Consultarme donde ella Yo tengo que pagarle Su consulta Tiene que pagarle Su consulta Porque mi doctora Ni siquiera acepta Seguro médico Y los materiales Que son las patinas Y ella me da una receta Que yo tengo que comprar Tengo que comprarla Y por ejemplo Si ella tiene el medicamento Me puede regalar algo De una muestra médica Ok Pero yo no puedo pretender ¿Cómo usted puede pretender Que un brujo Cuando va a la botánica A él le fían Para esperar La prueba del trabajo O sea Yo voy a ir a la botánica Por ejemplo Aquí en mi pueblo Hay una botánica Santa Marta Yo voy a ir allá Le voy a decir Mira Dame esto Dame esto Dame esto Que yo estoy haciendo Un trabajo A la prueba Y cuando él ve el trabajo Él me va a pagar Cuando él salga Yo te pago ¿Me entienden? Entonces tienen que aprender A teoría Hay muchas veces También señores No estoy defendiendo A ningún Ni quiero que nadie Se sienta mal Y diga Que yo estoy a favor De brujos Que han estafado personas Pero hay una cosa Hay veces que no es Que el trabajo No se te hace Usted lo daña Porque usted Una va con una Desesperación Usted cree que usted Al brujo le compró La vida Que si usted lo llama Ahora mismo Tiene que responderte Imagínense ustedes Si yo tuviera un teléfono Que cada vez que me llama Un cliente Yo le diga Dime Yo tengo un secretario Que me va pasando Los mensajes Porque yo tengo Mil y dos mil Y tres mil gente ¿Entienden? Yo soy una persona Que marty viernes Atiendo 21 personas Yo atiendo 21 personas A los marty 21 a los viernes Personales Sin la consulta Que yo hago Virtuales Con las cartas ¿Me entienden? Eso es igual Que yo hay personas Que me han llamado A mí Vieja pero ¿Por qué tú no me llamas Santa Marta Por teléfono? Porque yo he consultado Con otra gente Que llaman los misterios Yo no critico Tampoco a nadie Que llame sus seres Y ponga Y hable por teléfono Con su lugar Que si su misterio Lo hace Está bien hecho Tampoco puedo decir No ese no está montado No que me importa a mí Exactamente Él te resolvió Amén Ahora yo hago Consultas virtuales Con las cartas Y personales Con el misterio Ellos quieren que Tú llame el misterio Es por teléfono Que le haga consulta Es por teléfono Porque hay caballo De misterio Y lo saben Que ellos Se montan Con su lugar Y llaman A un cliente Ey Habla el viejo Que se yo Quien Habla el viejo Usted que se yo Que bueno Ok Si te hablo El viejo Está bien Ay mi madre Yo no lo critico Pero tú no lo hace Yo no lo critico Eso es igual Una cosa Ahora yo lo que quiero Y le voy a dar Lo siento mucho Por la palabra Que voy a decir Y el que se quiere Ofender ahora Si no me importa Que se ofenda Señores Al que Dios Se lo dio San Pedro Se lo bendiga Yo veo unos brujos Que viven criticando Este oro Que yo cargo Yo lo critico Pero por qué Ustedes viven llenos De calamina Porque entonces No te pongan Esa calamina Porque a ti No te gustan los anillos Y por qué Tú te pones Una calamina Y no te gustan Así mismo Ponte lo de oro Es verdad Ponte lo de oro No tiene lógica Me critica a mi A Santa Marta No A mi no Porque Santa Marta Santa Marta Usa oro Por el cuello De Santa Marta Este cuello es mío Eso Si tú critiques este oro Y yo te veo Con una cadena De calamina Que busca con ella No te pongas cadena Wow ¿Verdad? A mi no Yo esto Y yo lo otro No Es que por eso Tu sueño Ahora si Yo me lo reuní Robando Que me meta preso Al que yo se lo robé Tú no tienes que ver Ay mi madre Tú no tienes que ver Que yo me lo haya robado O que el diablo Me lo haya dado De la manera Que me lo dé Ahora ¿Por qué tu diablo No te da a ti? ¿Por qué no se lo dan Así mismo? ¿Por qué tu diablo No te lo da a ti? ¿Por qué si yo Pongo 20 wiki En una mesa El diablo tuyo Pone un bermude blanco? Porque tú eres más humilde Que yo Porque tú eres un ratrero Porque a mi me dan Tres mil pesos De consulta Y a ti A ti tú la tienes que hacer gratis Para ver si te llega un agente Y yo si Y yo tengo 30 años robando Y no he ido presa nunca Entonces Explícame No calles No calles su cuello Bueno yo tengo Mis cuellos Son míos Quítamelo Tú sufres por esos cuellos Pero ¿Por qué tú no sufres? Que tus hijos están pasando hambre ¿Por qué tú no sufres? Que tú vives Que tú vives mediocremente Sufre por eso No sufra por ti Deja que el diablo me lleve Deja que yo le venda mi alma al diablo Que yo haga lo que yo quiera Porque yo hago lo que yo quiero Mientras tú estás sufriendo Y yo haciendo todo lo que me da la gana Pero Dios Explícame ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo vamos a vivir? No Ya está bueno No me importa el que se sienta mal Porque yo como en mi casa Y voy a mi baño Mío Y lo que tengo es mío Me lo dio Dios Y Santa Marta la dominadora Ahora que mañana yo pido limones Ese es mi problema Yo dio Dios Y Santa Marta la dominadora Ahora que mañana yo pido limones Ese es mi problema Porque tampoco voy para tu puerta Para que tú me des la limona Pero hay que Hay que calmarse Madre Ya que estamos hablando en eso Vamos Vamos a profundizar un poco Últimamente Muchas personas De la misma religión Vienen Te saludan en público Entonces privado Arman una cofradía Para tirarte ¿A qué se debe eso? A la envidia El progreso Le duele Oye mona Déjame explicarte algo Ok Te voy a decir Santa Marta Vamos a poner un ejemplo Yo digo Ah no Porque ella Santa Marta una voltera Pero y por qué Yo tengo que presentar Entonces Oye Espérate Santa Marta una voltera Santa Marta una voltera Santa Marta esto Santa Marta lo dos Esto es porque yo tengo que presentar No porque yo Eh Santa Marta tiene una casa de dos niveles Pero yo tengo de apartamento Yo tengo que se yo que Yo que se yo que Pero explícame Pero entonces tú Es verdad Entonces No sé quién está haciendo multa Yo tú Porque yo no te estoy diciendo Nada Explícame No porque el diablo mío De un palé Cuántos palé No del diablo mío Cuántos números nos da Y yo estoy Todo el día No no y regalando números Regalando números Yo no tengo que ver Ahora tú sabes Con qué yo tengo que ver Que mañana a Marte Cuando yo llegué aquí Esta silla te llena Espera Sí Ahí si yo Si yo llevo aquí Yo no encuentro Ay Uy papá Pasó algo ¿Qué pasa? Ahora si yo Mañana Por ejemplo Si si mañana Yo tengo Únicas Sin hipoteca Y me llega La financiera Y me deja Fuera Yo ahí Yo me tengo Que revisa Revisa Es que yo No tengo que ver Con nadie A mí no me importa Lo que nadie haga A mí no me importa Si tú eres millonario No me importa Si tú eres pobre A mí no me importa Nada de eso A mí me importa Mi vida Y vivo concentrada Sobre mi vida Ahora a mí me importa Lo mío Lo ajeno No me importa Porque es que La gente quiere cargar Con lo de él Y lo del otro Pero No podemos Eso es así Eso es así Y que quede claro Ya llega un momento Que al nivel Que tú estás madre No se llama Para atrás Ese es tu modo De vida Pero Tú En todos los tiempos Que yo te conozco Siempre me dio bien Mira Yo soy la mujer Mestravagante del mundo Y soy con el que me da Mis ganas Que si tampoco A mí Si no quiero ser No puedo ser Exacto Pero te voy a explicar Una cosa Yo soy una mujer Que me debo al público A mí tú A mí no me importa Que tú te sucio Si quieres abrázame Tú me puedes abrazar No, no Es que te ha dado Yo quiero que me abraces Te ha dado un cariño Más Y yo te puedo decir Una cosa Mientras más sucio Mientras más pobre Tú eres mejor Más me gustan a mí Porque esas son La gente Que los espíritus Más caminan Sí Entonces La gente no entiende algo Es que Oye Los niños Los viejos Los ancianos Los todos El amor Yo no lo El amor no se compra Ni se obliga Es así ¿Me entiendes? El amor no se compra Ni se obliga Siempre van a haber gente Señores Cuando mataron a Trujillo Había mujeres Que duraron un luto Encerrían su casa Dando gritos Por Trujillo Por Trujillo Y otros Hacían fiestas Celebrando Sí Pero nadie Profeta en su tierra A mí nadie Me va a querer Porque yo no soy Un billete de 2000 Ni una papeleta De 100 dólares No madre Mucha Millones de gente Te aman ¿Me entiendes? Millones de gente Te aman Yo lo sé Pero yo vivo Con ese amor De ellos Amén El que a mí No me ama Es porque me envidia Y a veces Yo me amo Porque ellos Viven pendientes De mí Entonces Ellos me aman Te aman Te aman Ellos dirán Esa mardita Pero ¿Y qué hago? Mira hoy Tan rubia Mira llegó rubia A tal sitio Mira pero ya Anda vestida de negro Ah pero esa Esa zarosa ¿Y qué es lo que pasa? Señores yo tengo vida Igual que ustedes Yo lloro Yo río Yo sufro Yo lamento Yo todo Tengo pérdidas Tengo ganancias Yo soy normal Un ser humano Un ser humano normal Con imperfecciones Imperfecciones Yo no soy perfecta Tampoco soy la mejor bruja Tampoco puedo decir Ni denominarme Como hay muchos que dicen No porque yo no robo Yo no sé si yo robo Yo no sé No sé Porque cuando yo estoy montada No sé lo que hago Yo no sé si el diablo Me ha robado O no ha robado No puedo decir Que no robo Porque ellos dicen Ah yo no robo Tú no robas Ah pues tú no comes Tú no vas al baño Todos los trabajos Se te dan Hay trabajos Que no se dan Todavía tú le pones Peño 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 Es yo el médico Que te ponen mil medicamentos Y ya tú tienes un cáncer Que no te curas Y tú vas a morir Y como quiera El médico trabajó Y luchó Y luchó Y luchó Pero la vida ya no era tuya Porque yo soy un Dios Amén Yo soy Dios Entonces Asimismo En la brujería En el hospital Y a veces A usted le dan un tratamiento Y usted no se lo bebe Como manda Y usted mismo Se quita la vida Entonces usted mismo Dañó todo Ah todo iba bien Y de un momento a otro Se me cayó ¿A qué hiciste tú? ¿En qué fallaste? Revísate cliente Eso es lo que pasa Yo tengo 30 años en esto Ahora En 30 años Señores Llovió mucho Ah llovió mucho Están naciendo nuevos brujos Entonces Oigan lo que yo les voy a decir a ustedes Duro no he llegado Duro en mantenerse En mantenerse Yo tengo 30 años Cuando yo empecé a trabajar Mi hija tiene 26 años Y no había nacido Wow Entonces Díganme Cómo yo me mantenía aquí Todos los días estoy más fuerte Ahora estoy más fuerte Madura 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 Y sobre ese mismo tema Hay clientes Que no tienen suerte realmente En la brujería Que deberían retirarse No es que no tienen suerte No es eso Oye ¿Qué pasa? Hay personas que buscan un trabajo Pero que también creen Que es un plátano sano Porque también tú vas a buscar un trabajo Ok Es que hay trabajos que se llevan tiempo Es que hay veces Que tú colocas un trabajo A un petró O a un O lo colocas dulce Hay veces que tú lo tienes que pasar Poneselo al diablo Directamente Para que sepan claramente Para tú Para que puedan ver ¿Me entiendes? Porque a veces hay trabajos Que hay que cambiarlo A diferentes niveles Porque están de otra Entonces Porque te voy a Vamos a poner un ejemplo Eso es como que tú Estás enfermo Tienes un cáncer Pero te hacen los análisis Y todo En el primer momento No te sale el cáncer Después a través del tiempo El médico te dice Es que tú tienes cáncer Hay que darte quimio Hay que darte quimio Pero a veces No, que me engaño No te engaño Si hay que darte quimio Date quimio Si tú tienes que Vamos a poner tu talla afuera Y tienes que venir Ven Ven aguanta tu quimioterapia Ven 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 porque a veces Hay que sin vocación Arribetir Pero que la gente No entiende La gente le gustan Los charadosos Desde que mandan el dinero Ya 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 me comprote la vida Tú no puedes ni comer Yo Yo puedo dame en el pecho Y decir que yo tengo Clientes de 20 años Que visitan este patio Y que mejor Prefieren Mira No Si no Si no Es más Te voy a decir Mi hija se de Pogua Mi hija está preparada Para hacerlo baño a la gente Yo tengo clientes Que me dicen No Si usted no me baña Yo no quiero No quiero Tiene que ser usted Si usted no me puede bañar Mire Yo espero Pero que sea usted Porque ya Esa es tu mente Esa es la mente No yo fui Yo he tenido clientes Que han ido Pan de otro brujo Y vuelve Oh Hola Tú aquí Tú es para papá Y por eso Mamá por el guapa No Vete Esto es otra cosa El cliente no es de nadie El cliente no es de nadie Entonces porque yo me vaya Vamos a poner yo Yo voy a un médico Y porque vaya otro Ya yo soy traidor No mentira El cliente no es de nadie Ellos hay gente Que han caminado Todos los brujos Enciendo que a donde quiera Que se prende una vela Van a consultarse Porque ya es una dinámica De ellos No que fulano Desde que te llega un cliente A tu casa Y te está hablando De otro brujo Es un mal cliente Se lo digo claro A mí ningún cliente Me puede hablar de brujo Tú me vienes hablando No me diga nada No se dice Mira sabes que No te voy a trabajar Vete No mejor Porque si tú vienes hablando De Pedro Tú vas a hablar de mí Es correcto Tú no puedes venir No que fulano No Vaya a hacer lo que usted va a hacer Ya no te estoy hablando de gente Y que fulano me dijo Y que pereceo Y que no Suelte eso Suelte eso Que usted no es Usted no es indispensable Usted no puede decir Que de usted no van a hablar Pero Gelt Hablando de ese tema Hay brujos Que quieren matar Muchas veces A los clientes Porque se fueron Para un pan de otro brujo Hasta lo insultan Lo amenazan Por boazal Le dicen de todo Usted le sacó papeles Ahora yo quiero saber Que si yo voy donde un brujo A consultarme Si el brujo me sacó papeles Pues si tú no querías que él se fuera Resuélvele Correctamente Porque también es así También a veces Ellos y brujos Que le hablan mal A los clientes Sí Después que ellos entienden Que ya lo han imprimido Claro Sí Entonces eso es lo que pasa También Entonces Usted no puede decir Que usted le sacó papeles A un cliente Ah no Fulano Estaba donde fulano Bien Déjalo que vaya para allá Él va a volver Exactamente Si le va bien allá Se queda Pero si no le va bien Vuelve Va a volver Sí Eso es como Las mujeres cuando dejan lo amarillo Se fue Pero si no le vuelve Y si no se destruyen Hay muchos Igualmente hay muchos que han sacado Mira una vez te voy a decir una anécdota De una clienta Ella está en Europa Me voy a Reservir su nombre Porque ella sabe La única vez en la vida Que ella se vio como gente Fue en mi mano Y ella lo sabe Que está rodando Y ha rodado Y ha rodado Y ha rodado Ha rodado ha rodado, ella me ha llamado, quiero ir para allá quiero todo, la puerta está abierta yo no sé, ella nunca ha vuelto, no ha podido llegar, pero ella sabe su compromiso y lo que yo le hice a ella y que ella consiguió pero ha rodado entre todos los brujos pero lo que yo le di no se lo ha podido dar a nadie igualmente tengo otro tengo un cliente, es mi cliente que me hizo esa casa esa casa que yo tengo ahí ahí, esa casa de aquí de Tealtar me la hizo ese cliente y ha rodado y ha rodado, y ese cliente a mi en Nueva York a una persona le entregó un millón ese cliente a mi me hizo esa casa y todo y está por ahí, y está aquí este domingo y aquí en la romana está ¿cómo? pero él sabe, él tiene que venir ahí porque yo soy la única que le funciona la única que lo pone a donde él tiene que estar porque oye que lo que pasa, donde él tiene la fe conmigo sí pero él orgulloso y yo también así es entonces él como que quiere como que yo diga ay dejo un millón de fulano no mi amor no aquí es que está la mierda porque eso tú eres que tiene la pampara ahora yo no te debo exacto la que te di a ti de mi esencia fui yo él sabe quién es si él ve tu youtube él lo va a saber él lo va a ver entonces así es así la vida la vida es esa usted tiene como yo me voy a poner guapa dije pero ven acá a veces hay clientes que se van y cuando ellos vuelven vuelven mejores vuelven mejores vienen más repentinos sí compran más toro y más vacas porque vieron que no le funciona aquí hay que estar melado vamos a hacerlo y más chivo entonces no se pongan guapos con los clientes que nosotros no le sacamos igualmente que hay gente que creen que le sacan papel y a los lujos entonces cómo va a ser que yo voy a decir no Santa Marta nada más sube en mi casa oh hay mucho caballo padre te has cogido odio por Santa Marta también háblame de eso háblanos de eso ay mi madre dejame decirte algo que a mí me pasó que me chocó yo tengo una persona que siempre me llama viejo dame tú mira ella caballo el altar está frío esto lo otro digo ay pero mira hay una lámpara a Marta me dice ay no me digo no me hable de mal que mal a la única que Marta le da cuarto es a ti oye si yo te digo algo tú no lo vas a creer que pasó madre yo vine yo estaba en mi casa y yo salí de mi casa directo y vine para acá para el altar y vine y me jenqueaba antes de Marta le dije ay Dios si yo te ofendió perdóname wow ay si yo he hecho oye yo ese día yo estaba acá yo me quería morir por eso porque eso me chocó te chocó yo dije pero te odian por mi no te prenden pero a ese nivel dijo ella pero hay hay gente que no le que le tienen odio al sexo le cogen odio vamos a poner ah por ejemplo tú eres tú eres de fegay tú eres de fegay y hay gente que ah no ese fegay es del diablo no le hace nada mira como lo tiene mira como lo tiene ay mi amor entonces Santa Marta me da a mi revísate tú porque ella no te da correctamente que tú tienes que hacer mira a ver mira a ver que tú le haces mal mira a ver cuál es la devoción si tu devoción es igual a la mía porque yo hay una cosa hay algo que yo quiero que entiendan eso es como un marido hay maridos que se buscan una en la calle que van y le dan pam pam por placer pero dicen yo mi mujer de mi casa no la puedo dejar porque esa mujer mira mira cuando yo tengo un dolor esa mujer mira a mí me pasó una vez tal cosa te voy a decir algo mira Ophelia Valenio los millones yo nunca he visto tantos millones como lo vi en la mano de Ophelia Valenio pero hay una cosa como yo abandono a Marta no puedo porque soy mi paño del año y hay una disputa entre Ophelia y Santa Marta que a veces Ophelia se pone en celos pero ella tiene que entender que yo empecé con Marta yo no puedo yo no puedo rebalarme no no y todo lo que ha pasado Marta por ti que hasta odio le tiene oye y Santa Marta fue a este nombre que yo tengo le pesa mucho y por qué ella le dice Marta porque Santa Marta yo tenía 15 años cuando le dijo a mi mamá este caballo va a dejar de llamarse Eileen se llamará Santa Marta yo te voy a decir una cosa tú le preguntas a gente y Eileen pregunta por aquí no saben no saben no saben ahora pregunta por Santa Marta el país entero ¿entiendes? entonces el que el misterio el que manda el misterio y Dios y los misterios hicieron eso y eso no lo va a desbaratar a hombres mientras yo viví después de muerta seguiré siendo Santa Marta wow así es madre vamos a dar un baño dulce porque la gente está esperando un baño dulce señores eso se tenía que decir ah no espérate 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 que tengo algo ok que le voy a decir a todos señores ustedes saben que anteriormente cuando yo era niña le voy a dar un punto que yo veía que mi papá hacía en nuestra casa por ejemplo en los jueves santos cuando los jueves santos a las doce de la noche mi papá compraba un azul de lavar y hacía una cruz en la puerta de la entrada y una cruz en la puerta de la salida y yo siempre una vez yo le pregunté papi para que tu acceso y mi papá decía que para que todo lo malo espíritu muerto o enviaciones que hubieran para la casa o para él tuvieran que salir ustedes saben que el viernes santo es un día muy especial el jueves santos y el viernes santo son cargados exactamente también veía que mi papá cortaba por ejemplo ustedes ven esa mata que está aquí se llama piñón santo puedo enseñar el piñón mi papá cortaba una cruz hacía una cruz de piñón santo y le amarraba una cinta roja y ponía esa cruz delante de la puerta de entrada de la casa también también le voy a decir un punto este no lo hacía mi padre pero este punto yo lo sé porque este punto me lo dio a Miguel Arcángel él me dijo que había que tomar una escoba usted toma una escoba usted coge siete granos de ajo compra mostaza compra peronía compra las tres clases de sal sal de bora sal de eso y sal marina usted le echa una cucharadita de azúcar le pone una tableta de arcanjol le pone va a tomar una cinta roja y va a coger esa escoba y la va a atar según tú lo vas atando tú vas hablando tu palabra ato todo lo malo y usted toma esa escoba pone un clavo pero tiene que ponerla así o sea no para barrer sino boca arriba exactamente frente a la puerta madre si tú la pones ahí o la puedes poner detrás de tu puerta o la pones en la entrada de tu casa ok eso tú tienes que prepararlo para la entrada del viernes santo entrada de viernes santo es muy bueno quemar incencio en la casa el jueves santo a la once de la noche usted toma un poquito de paja de ajo toma canela toma incencio o mirra toma azúcar crema le echa un pan le echa un poquito de jabón de guava y usted quema todo eso en su casa para que todos los malos espíritus y todas las malas vibraciones salgan y entre lo bueno gracias a la misión anteriormente en el viernes santo ustedes saben que ni duro se podía volar a nosotros adoptar la cultura del gaga ahora la gente ya la gente come carne porque ya estamos viviendo unos tiempos dirán dicen muchas personas ah la modernidad señores el mundo no es la modernidad entienden ustedes que yo por ejemplo yo pase enero febrero marzo abril y mayo junio julio agosto el año entero pasado vamos a poner el 2021 que yo lo haya pasado pasando hambre tal vez comiéndome una libra de carne para mi mi familia de vez en cuando y que vamos a poner moronta más de un toro en el gaga entienden ustedes que yo el viernes santo debo no comer carne o que moronta me re saludo para mi hermano morono si 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 entienden vamos a poner en el gaga pueden matar mi hermano lo pueden matar porque los gagacitas matan ya refiriéndonos a la semana santa en específico para que puedan entender ustedes que si santa malta mató un toro por su su religión que ella lleva y me regala tres libres carnes yo debo dejar que se fuga no hay que comírsela porque oigan algo que yo le voy a decir a ustedes ya una libre carne cuesta casi 200 pesos no todo el mundo la tiene entonces ustedes entienden que Dios se va a poner guapo porque él te envía esa carne ese día él te la envió porque todo obra porque Dios lo permite porque Dios lo permite entiendes correctamente entonces la gente la retención lo pone el ser humano el ser humano es que pone retención ni los misterios nadie pone retención no que que miren esos hijos del diablo como andan bailando no porque yo yo si soy religioso porque yo tapé a Santa Marta con una sábana pero tu tapaste a Marta pero tu fuiste a crítica yo vanilloso tu la tapaste pero te embalaste a criticar la guerra te embalaste a mirar a ver que estaba haciendo yo entonces donde está el amor espiritual donde está la vida entonces hay muchas personas que tal vez verán mal que yo diga eso pero yo lo digo porque yo entiendo que no está mal yo no critico a nadie que coma bacalao si tiene con que comerse lo que es caro que es cómase su bacalao o coma pescado ahora yo si le digo a ustedes una cosa yo si jayé carne con mi carne si jayé bacalao con mi bacalao yo para mí no hay día ni hora exactamente porque los sacerdotes antes de la biblia guardaban los mejores animales para esos días bendicicos si y comían los mejores chivos los mejores toros eran de ellos entonces ahora yo quiero saber antes de antes de la crucifixión no hubo una sarcasena claro que si hubo una despedida con los mejores vinos se bebió los mejores vinos el mejor el mejor vino Jesús lo remate de día lo que pasa es que estamos muy entraviados así mismo entonces vamos a darle el baño dulce amén vamos a darle el baño dulce vamos a buscar hierba luisa hierba luisa yo anoto siempre porque yo soy una bruja loca y a mi todo se me olvida y el baño y después me preguntan ajá hay una planta que se llama abre camino yo no sé hay mucha gente que tal vez la consigan y hoja de mucha gente van a hervir esto y le van a agregar un rebedor un bienetre y una pompeya y azúcar crema van a prender una vela blanca o un velón blanco ajá y van a hacer su petición eso es un baño para la suerte es el baño dulce sí bueno madre algo más recuerden que van a jugar 0-2 con 20 y 20-22 sí jueguen ese número para que ustedes se ayuden consigan algo para la semana santa sí ustedes saben que a veces uno le da la emoción mi intención no es lastimar a nadie pero también quiero que muchas personas ellos hay muchos nuevos creyentes que tienen la mente que en evolución entonces las cosas se le hablan claro a la gente correcto a la gente no se le disfraza usted no puede pensar ah no que prueba nadie vive a la prueba ahora que se te pueda hacer un baño claro que se te pueda hacer el trabajo claro se te puede dar la ayuda porque todos los caballos de misterio dan la gracia a la misericordia ajá todo caballo de misterio debe dar gracia a la misericordia porque hay hijos de la gracia a la misericordia madre antes de nosotros culminar tú tienes alguna historia de semana santa cuando tú hacías gaga que tú nos cuentes para cerrar por favor una de ellas ya que estamos bisber de semana santa tengo una gran historia cuéntanos madre mira yo en el 2000 ya de 2008 fue el gaga de la miseria el gaga de la miseria nosotros lo denominamos el gaga de la miseria pero para mí ese fue el gaga del triunfo saben por qué había una persona que salió en mi gaga muy reconocida de consuelo papito de consuelo sí así mismo faltaba una semana para el gaga y papito estaba muy mal en el musa estaba ya en las últimas él tenía un problema general y me llaman que papito está mal yo voy para allá cuando yo llego allá yo lo encuentro allá me dice él tú siempre llegas tarde diablo tú siempre andas de noche ese diablo y está ahí él tenía él era un hombre muy espiritual una persona un maestro yo puedo decirte papito era un maestro hijo de criminel hijo del varón del cementerio un hijo de misterio nato como decimos sí en ese hombre vivía un crimen nervioso wow él estaba allá en las últimas cuando yo llego mira como me erizo él me dice a mí Santa Marga carajo tú siempre llegas tarde su hijo no me deja mentir Fernando que también actualmente ahora es un caballo allá en Puerto Príncipe de allá de consuelo me dice tú siempre llegas tarde y me agarra a las dos manos y me dice si tú vas con tres mil gente se monta con criminel dando en su lecho de muerte gracias a la misericordia dice él si tú vas con tres mil gente y nada más te quedan dos dale pa'lante al garrafo dale pa'lante al garrafo que nosotros vamos a estar contigo y me dijo a mí el jueves santo cuando entre el garrafo yo te voy a demostrar que yo voy a estar contigo yo voy a entrar papitos papito va a entrar en esa casa yo ay Dios mío ya tú sabes yo ahí muriéndote si yo hago yo dije pero como que si van tres mil gente y si no va nadie que me vaya como quiera que saque el garrafo yo me quedé muy impensativa ahí criminel tomó la mano de Fernando y la mía y le dijo a él ahí te dejo con Santa Marta pero cada quien es dueño de su vida lo que entiende yo por eso tampoco me siento mal el camino que él decidió tomar ya eso son cosas de él él lo sabe correcto que pasa que el jueves santo él murió él muere el mismo jueves no, él muere una semana antes de Gagay pero jueves él muere una semana vamos a poner esta semana él muere ya la próxima semana ya hay semana sal que tú tienes la cabeza así oye, él muere pues enterramos a papitos el jueves santo Fernando viene a cumplir porque su papá le dijo que tenía que cumplir y era el mandato vienen de Consuelo cuando yo pongo el refresco el romo el jarro del agua cuando ese Gagay va a entrar en esta casa el refresco brinco para arriba el romo así se explotaron los dos bajos y yo dije ay mira papita oye estamos tocando aquí vamos a salir el viernes santo yo tengo una persona que ya yo tengo todo listo pero a mí me falta el dinero de la comida y el combustible o sea ya yo había pagado todo porque yo yo sacaba mi Gagay yo le pagaba a mi músico alante y a todo el mundo me falta el dinero del combustible de unas guaguas y y la comida la comida del pueblo que va a salir contigo porque mi Gagay cuando yo hacía Gagay oye cuando yo hacía Gagay andaba hasta con el agua y lo saben los que salían en mi Gagay hasta con el agua que le iban mi Gagay mi Gagay no era un Gagay que de nada tú yo recibía lo que yo quería porque el diablo mío daba su dinero para lo de oye el hombre me fue a poner estábamos aquí ese Gagay de aquí yo salí para Wester Junior salgo para Wester Junior y el Gagay está tocando y dejo el Gagay aquí tocando pero voy a buscar el dinero va a buscar el dinero que es parte yo dije vamos a salir un ching tarde y yo me voy por la mañana y el hombre me está llamando cuando el hombre ve en camino sufrió un accidente el hombre que te va a dar el dinero que tú vas a buscar Wester Junior yo no tengo el dinero de la comida ni tengo nada mira y yo me puse mi guagua así y yo vi el roto de papito que me dijo dale pa afuera yo vi a papito así que me dijo así yo me quedé como dormí cuando yo hice así cuando yo llegué aquí el Gagay estaba afuera lo habían sacado mira la gente se rompieron la ropa se quitaron los zapatos hubieron que se fueron sí hubieron que se fueron del Gagay no me dejaron pero ese fue el mejor Gagay que yo y si yo quiero que tú sepas que yo salí sin un centavo yo en Palo Bonito fui para Palo Bonito allá compré comida me dieron cogí comida fui ahí cogí en lechuga cogí en liguera me fiaron entre colmado yo hice un Gagay yo andaba con bebida de todo yo encontré gente que me daban dinero que yo no sabía y yo hice tres días de Gagay oye la gente de la guagua grande le echaban combustible a la otra guagua mira sí y esa gente mira eso eso fue el mejor Gagay nosotros encontramos unos ponche crema que nos dieron es una cosa terrible mira y yo te voy a decir una cosa en verdad en verdad la palabra del difunto papito que allá de Puerto Príncipe se cumplió como él me la dijo con criminal en cabeza en su lecho de muerte hubieron que me abandonaron pero esos que me abandonaron tal vez después que ellos se fueron ellos pensaban que el Gagay no iba a salir tal vez ellos lamentaron mucho a verse ellos ay mi madre porque en verdad ese fue un Gagay mira 118 te puedo decir Fernando de Consuelo y la gente de Consuelo ahora la gente de Consuelo siempre me apoyaron a mí yo siempre fui una mujer bendita por la gente de Consuelo Consuelo me amó mucho que me sigan amando le agradezco mucho a la gente de Consuelo yo fui una mujer que yo en Gagay fui bendita esa anécdota no es la anécdota es algo verdadero señora ya estoy de escuchar eso es lo que se llama porque oigan algo ahora hay Gagay y hay Gagay que no son de reglamento óyeme bien todos los Gagay tienen su dueño señores el Gagay tiene un reglamento y tiene algo oculto excéntrico personal del caballo y el dueño de su Gagay ustedes pueden ver un caballo que no tenga que comer y si el dueño de ese Gagay dice que va para afuera el caballo va a gastar millones aunque el Domingo Santo no tenga ni agua cuando entre en su casa no tenga para darle cena a sus hijos pero el Gagay sale sale porque sale se lo digo yo yo que sé lo que es madre y para culminar con el mismo tema ¿habría un momento de Gagay de nuevo de parte de la madre? no yo cumplí yo tuve un reglamento de Gagay de nueve años que lo hice porque mi padrino me dio un reglamento y Calcú me dijo a mí que cuando yo cumpliera me dijo que yo tenía que hacer como yo iba a depositar y lo que yo tenía que hacer y así lo hice yo no critico a nadie que toque Gagay cada vez que quiera que haga todo lo que quiera porque el Gagay ya es una moda pero yo quiero que ustedes sepan que el Gagay tiene profundidades más allá y tiene reglamento que ni siquiera ustedes pueden imaginar los reglamentos que tiene un dueño de un Gagay cuando el Gagay es de reglamento porque yo hay personas que hacen cosas por hacer que bacanería no porque tienen compromiso de verdad entonces usted no puede hacer por hacer usted tiene que hacer porque usted está cumpliendo con su misterio y cuando tú cumples con tu misterio el misterio te respalda donde quiera que tú y a la hora que sea eso es así porque el que camina con lo de él nunca está solo amén siempre tiene bendición de Dios y de su misterio con gracia a la misericordia amén madre algo más que agregada por hoy bendiciones para todos le tengo un mensaje a todas a las personas dueños de Gagay le voy a decir algo antes de ustedes sacar su Gagay hagan una reunión con su gente mayoritaria tomen un momento de reflexión el jueves santo paren la música y hablen con su gente señores recuerden que el Gagay es tres días y tenemos que volver a casa el domingo santo en la noche amén todos tenemos nuestro Gagay yo sé lo que es un Gagay porque yo tuve un Gagay cada persona que hace Gagay cada persona que hace hace Gagay por favor reúnan su gente hablen con ellos nosotros somos reyes somos personas que tenemos fanáticos yo tengo mi fanático que por mi se matan que tu dices media palabra de mi a mi mismo me acaban en Youtube Santa Marta es la mejor pero aquel Bleu tiene su fanático Moronta tiene su fanático Betén Caso Fe tiene su fanático Ticen tiene su fanático Gambau tiene su fanático y cada fanático entiende que su Gagay es el mejor eso es así el Gagay es igual que la política eso es así y tal vez está más fuerte más fuerte porque cada quien se debe al rey de su cabeza entonces yo quiero que ustedes entiendan se lo digo a todos que Semana Santa tres días está viernes sábado y domingo que ustedes van a salir a las calles pero ustedes dejan familia en su casa ustedes tienen que pensar que si usted le da un tiro a una persona no piense que no es eso en Gagay yo no lo voy a pagar eso es mentira eso es engante porque el que usted le va de ese tiro tiene su familia así mismo y ya va y nunca bajo el sol ha habido nada oculto y a veces el que tú me mocaré te sale más caro que cualquiera así mismo entonces yo lo único que le digo a todos ustedes vamos a gozarnos vamos a gozar de Moronta vamos a gozar de Betén vamos a gozar de Gambao vamos a gozar de Bleo vamos a gozar de Pizén vamos a gozar donde quiera que hay un gagá vamos a gozar de Apolinar pero vamos a gozar en amor y armonía vamos a bailar gagá vamos a beber rojo vamos a comer comida vamos a ponernos ropa de misterio vamos a hacer toda la movie que queramos pero hagámosla en amor y armonía amén armonía doy bendiciones para todos los dueños de gagá no tengo banderismo para mí todos los gagá son míos porque todos somos hermanos yo este año yo no tengo bandera de gagá yo puedo hotel viernes santo en uno puedo hotel viernes santo en otro no quiero que nadie se sienta mal puedo amanecer donde yo quiera porque yo soy dueña de mis actos eso es así no tengo bandera ¿me entiendes? pero si se lo digo para mí todos son buenos porque yo en todo me gozo todos son buenos para mí no hay ningún gagá todos son buenos porque todo dueño de gagá hace su esfuerzo para que su gagá sea el mejor porque uno siempre quiere ser el mejor eso es así y este año de verdad que hay mucha tela que cortar este año la gente se va a saciar oye estos años que no se ha hecho gagá la gente se va a saciar de gagá porque el gagá está bueno uno no puede decir y que uno es más no todo está bueno todo está buenísimo enormemente bueno madre ya tú sabes desea la bendición ay sí Miguel Ángel de la 30 y quiero agradecer personalmente a Miguel Ángel y a toda la gente de la 30 a los muchachos de la corneta de la 30 de allá que son súper 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 amorosos gracias por su amor gracias gracias a toda la gente de San Pedro que me dio tanto amor a mí el sábado fue apoteónico enorme ahora yo de verdad de verdad cada día me doy cuenta del amor que la gente me tiene la gente me ama la gente me adulan la gente yo soy la más ahora le voy a decir algo de todas las brujas soy la más consentida que se duele el que diga gracias misericordia yo soy la niña linda de toda la gente del mundo a mí todo el mundo me ama mújate pónganse en órbita porque miren ay papá huepa papá huepa papá bendiciones para todos y los damos gracias bueno señores yo te he escuchado primeramente Dios y luego la 21 división pidiéndole a nuestra madre Santa Marta la dominadora de que esta semana santa nosotros podamos tener una terminación de gaga en regocijo amén los amo a todos y bendiciones para todos bueno ya ustedes escucharon de parte de la madre nos despedimos en el nombre de Dios y la 21 división gracias a cada uno de los guetorianos por la oportunidad por siempre pertenecer a este magnífico proyecto llamado gueto gaga rope